Ranchos y llanos, kioscos, cantinas y pueblos, barrio mariachi y hallazgos sonoros. Esto es En el Rincón de una Cabina. Yo soy Cornelio García y les invito a la próxima ronda. ¡Bienvenidos! Estoy en el rincón de una cabina. ¡Suscríbete al canal! 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 Todos sabemos o la mayoría hemos escuchado alguna canción de esta mítica banda, a Freddie Mercury se le han hecho cientos de homenajes, hay hasta una película autobiográfica de su vida donde el joven que interpretó a Freddie Mercury ganó hasta el Oscar. Es igualito, yo he visto algunos trailers o como se llaman, carteles, yo creía que era él, se parece muchísimo. La caracterización buenísima. Entonces bueno, el legado que deja Freddie Mercury a nivel universal es increíble, desde su voz que era su principal cualidad, su principal instrumento, hasta las canciones que hizo como compositor, todo el legado, era increíble para la juventud de los años 70s y de los 80s, que fueron sus mejores años, ver el poder de convocatoria que tenía esta banda. Cientos de miles de personas se agolpaban para escucharlo, para verlo, para disfrutar de esa música que llenaba y marcó a toda una generación. Después de los, en esta cuestión inglesa, aunque él no nació en Inglaterra, eso sí hay que aclarar. Ah, qué revoltura de etnia, según me platicabas de su biografía, ¿verdad? Sí, es algo muy curioso. Sí, curiosísimo. Curiosísimo. Yo tenía curiosidad, porque ya lo conocía gracias a Mario Robles, que le encanta. Sí, saludos Mario. Sí, y de pronto yo lo criticaba porque le decía, oye, pero es que este tiene una voz como cantante de ópera, no sé, no me gusta, y sinceramente no me gustaba. Pero él me fue explicando algunas cuestiones, por ejemplo, de, pues, para empezar, los músicos que lo acompañan, hay un guitarrista que hace el requinto, la primera guitarra, lead guitar le llaman. Sí. La guitarra líder, la que lleva la melodía principal, extraordinario, son, qué bárbaro, no, 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 la guitarra eléctrica vino a cambiar el mundo, el rock and roll ranchero llegó, dijo el Piporro. Y ya, ya conocía, ya lo conocía, y me empezó a gustar gracias a que Mario me iluminó. Ah, muy bien. Sí, me habló también de que muchos rockeros fueron a un conservatorio nacional de música, bueno, conservatorio de música, o sea que tienen toda una preparación. Una preparación, sí. Por eso tú ves que a veces hacen disminuidos o medios tonos que muchos cantantes no respetan, y se van de do a re inmediatamente, y si hay un do sostenido, o sea, el medio tono entre do y re, no lo hacen. Pero bueno, ya los de academia, pues claro, hasta Ignacio Chávez. Claro. Bueno, pues el señor Mercury nace en una isla en África. Él nace en Stone Town, en San Sibar, que actualmente pertenece a Tanzania, en la costa este del continente africano. Usted estuvo en Tanzania, maestro. Señorita, con John Coquin, Juan Gallo, le puse yo en paz descanse, tocaba la viola y el violín, y bueno, nos fuimos por esos, esas aldeas tocando violín y guitarra. Yo me echaba misones jaliscienses, mira, me afecta el aire acondicionado y estoy ronco otra vez. Pero fue toda una experiencia, yo ya había ido con mis familiares también, ¿eh? Hay una foto, hay una foto de... Sí, gracias Fabián, si le bajas poquito nomás, no mucho, porque entonces nos va a dar calor. Hay una foto donde usted está con John Coquin en Tanzania, lo están escuchando varios niños. Muchos niños, sí. Sí, ahí está. Como es subtropical el clima, hay muchos mangos y nos poníamos debajo de los mangos a tocar para nosotros y de pronto los niños. Gracias Fabián, miren qué muchachos tan educados, los de la Unión de Tula, que le bajan al clima para que no esté uno carraspeando o garraspeando, dicen en mi tierra. Sí, entonces esas fotos, es de cuando anduvimos John Coquin, era el violinista de mi mariachi, que constaba de un violín, yo hacía vihuela, a veces guitarra. Teníamos a Austin Chindongo que tocaba el tambor. Que ahí tenemos el tambor también. Sí, ahí está. Ahí está en casa. Sí, y qué triste, pero ese tambor se cayó un día y nos mató un gatito, qué bárbaro, un gato. Bueno, no hablemos de cosas tristes. Pero no, no hablemos de cosas tristes. Pero ese tambor africano, de veras, que ya lo veo y ya no crees que me gusta tanto, es de mezquite, que le llaman Ngobe, en la lengua de por allá. Y entonces... Ah, es ahí en Tanzania, donde estaban flotando los guamuchiles en la playa, maestro. Sí, en Dar es Alam, y andaba yo nadando en el mar, cuidándose mucho, porque si no bien... Los tiburones ahí. No, los jóvenes que están esperando que te metas al mar debajo de las palmeras, y corren y se llevan tu morral con todo lo que traigas a la lengua. Ah, qué cara de... Pues nomás el pasaporte y unos ochenta mil dólares para pasarle a gusto un fin de semana. Bueno, pues sí. Bueno, el caso es de que... Sí, andaba nadando, me encanta el mar. Dije, pues sí, mira, si me roban, qué tanto. Deja mi pasaportito de mi hotel. Un hotel de cuatro dólares, no puedo creer. Luego les platico. El caso es que ando nadando, y de pronto veo una rosca de guamuchiles guiando, que está flotando. Así hablan en mi rancho bonito. Y que voy viendo como una rosca de guamuchiles en África, guamuchiles en África. Y ya elevé la vista, y voy viendo un árbol de guamuchil cuyas llamas daban al océano índico. Claro. Porque yo fui a Mombasa y estuve en Daricelán, Tanzania también, y dan al océano índico. El agua es más verde. Yo vi dónde se juntan el océano índico y el Atlántico, como dicen los españoles, el Atlántico. Y el tono del agua es distinto. Sí. El Atlántico es como más azuladito y el índico es verde. Y ves dónde se juntan los dos océanos. Ah, bueno, pues en una isla muy cerca donde usted andaba nadando, nace en 1946 el niño Farrokh Bulsara. Y, bueno, ¿qué andaba haciendo él allá, su familia? Pues la familia Bulsara es de origen hindú. Ajá. Y se habían mudado a Zanzíbar debido a una orden recibida por su padre en un trabajo en la oficina colonial británica, como tesorero del Tribunal Supremo de Zanzíbar. Recordemos que Inglaterra tenía protectorados en diferentes partes del mundo, en este caso en la India, también en lo que hoy es Tanzania y demás. Entonces, el papá de Freddie Mercury tenía un puesto muy importante y de mucha confianza, ya que era tesorero del Tribunal Supremo. Y lo ubican en Zanzíbar, que es una isla donde se manejaban muchas especias, que en aquellos años era carísimo, o sea, era todo un tesoro. ¿Cómo no? ¿Cómo manejar este tipo de mercancías? No, pues si todavía, ¿cuánto te cuesta la pimienta auténtica para molerla en tu molcajete? Entonces, debido a esto, la familia Bolsara estaba en Zanzíbar y Freddie Mercury nació allí. Años después, se lo llevan a la India, lo envían a la India ya a que comience su preparación académica en una escuela llamada San Peter, donde los maestros detectan la facilidad que tiene este niño para la música y que todas las lecciones las aprende mejor si hay música. Sí. Entonces, le escriben al papá, que se encontraba todavía en Zanzíbar, comentándole esto, y le dicen que por un pequeño dinero más, le van a dar clases de música a su hijo en el piano. El señor acepta y comienza la preparación musical también de Freddie. Precisamente en el colegio es donde le comienzan a llamar Freddie. Y ya empieza a desarrollarse, empieza a crecer esa semilla de la música, aunque en ese momento nadie sabía hasta dónde iba a llegar aquel niño. Y tantos nombres que tenía, ¿a qué se refiere cuando dice Mercury? ¿Por qué? Porque fue la empresa donde grabaron sus primeros álbumes, como Queen. Sí. Entonces, esto ya lo vamos a relatar más adelante. Ah, muy bien. Y bueno, pues vamos a seguir escuchando otro de los éxitos de esta banda, que se llama I Want to Break Free. Sí, quiero liberarme o quiero libertarme, quiero ser libre. Quiero ser libre, más o menos, sí. No, no, yo no puedo traducirlo. No hay una traducción exacta, pero algo así. I Want to Break Free. Break es quebrar. Y free es libre, pues me quiero quebrar libre, pues está muy raro. No, mejor, pues quiero ser libre y ya. Y ya, sin tanto rollo. Vamos a escuchar. Ay, cuando escuchen el piano es él el que toca, ¿verdad? Y tiene un bajista que yo cuando lo escuché dije, esto lo tiene que haber aprendido en San Sivan de algunos africanos que conoció, que eran músicos. Porque haz de cuenta, tienen una manera muy peculiar los africanos para tocar la guitarra. Y aparte también, él era de la religión persi. Vamos a hablar también de esto y de la influencia que tuvo en su educación y en su música. Sí, sí. Muy bien, pues vamos a escuchar Fabián en La Victrola. ¡Vamos a escuchar Fabián en La Victrola! ¡Vamos a escuchar Fabián en La Victrola! ¡Vamos a escuchar Fabián en La Victrola! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias Fabián. Gracias por ver el video. 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 Ya se integra por completo. Gracias por ver el video. 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 33 30 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, Bueno, investigando un poco. En el video. Efectivamente fue... También recibida la... El que se haya puesto el sombrero y el que haya hecho su show con el sombrero puesto. Pues ahí hubo... Pues ahí hubo... Sí. La ropa que... La ropa que... La ropa que se quitó la camisa y algunas cosas que en aquella época, pues no se entendieron. Fueron... Hubo ahí algunos malos entendidos. Sí. Se criticaron y también la organización de estas gira aquí en México, pues dejó mucho que desear porque de lo que hablamos, o sea, Queen era el mejor momento de la banda, arrastraba a cientos de miles de personas y fue demasiado, rebasó la... Rebasó la asistencia, rebasó muchas cosas, entonces tan es así que ya para la Ciudad de México ya no se otorgaron los permisos para que se presentaran porque no se... no había suficiente organización, seguridad y demás para que se presentaran. Ahí quizá fue falta de tacto por no conocer también qué significa portar un sombrero y no nomás de México, de cualquier país. Sí, de cualquier país. Y puede prestarse a que creas que lo estás ridiculizando. Sí, pudiera ser. Bueno, sí, es que mira, hasta los campesinos, nunca llegues y le quites un sombrero a un campesino, se va a molestar. Se va a molestar, claro. No muchísimo. A ver, a ver qué traes, porque no, el sombrero se respeta. Luego no lo puedes poner donde sea, no lo puedes poner en el suelo. Bueno, eso dicen las reglas en la ciudad, pero en el campo el campesino tira su sombrero donde caiga y más cuando está cansado. Bueno, son reglas y quizá ahí le faltó tacto y ofendió a los mexicanos. Pues bueno, en alguna parte del público sí lo criticó, ¿no? Sí, bueno, algo faltó ahí. Algo faltó allí. Bueno, volviendo a los mensajes que también nos están enviando por las redes sociales, que es Facebook, busquen por favor la página del maestro Cornelio García Ramírez, así lo van a encontrar. Y síganlo, ya estamos por llegar a los primeros 20 mil seguidores. Ay, Dios mío. Entonces, pues ahí les encargamos. Nos dice el señor Juan José Valdominos, no me lo pierdo, saludos desde Zapotlán de Arreola. Ah, mire, Zapotlán de Arreola, eso me gustó. Oiga, en Zapotlán tienen tanto de qué presumir, porque puede ser de Arreola, puede ser de Vázquez. José Lito Velázquez. De Velázquez, puede ser de Orozco, puede ser de Fuentes. Bueno, es que. No, 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 hay tanto, tanto, tanto que. Carlos Fuentes. No, de Rubén Fuentes, ¿no? No, que barro, salió peor el remedio que el curita. Bueno, este, pues también adaptamos a Carlos Fuentes como hijo de Zapotlán. El señor Hugo René López García dice, sin duda será un programa muy especial recordando al gran Freddy Mercury. Nuestra amiga la doctora Violeta Barba dice, programazo, no me lo pierda, espero que sí nos esté escuchando. Mari Díaz dice, bien por eso. Betsa Contreras Calderón le dice a Raúl Calderón, ya estamos en contexto. Cultura Autlán, nuestros amigos, nuestro amigo de Autlán nos va a estar escuchando. Saludos. María Baraja dice, un gran programa, don Cornelio, saludos desde Tlaquepaque. Ah, qué bonito. Donde, por cierto, va usted a presentarse este próximo jueves, maestro. Así es. El maestro Cornelio García, aprovechamos aquí el espacio, va a tener una presentación con su mariachi tradicional este jueves a las 7.30 de la noche en el Centro Cultural El Refugio. El Refugio, y es entrada libre. Es entrada libre y es dentro del marco del primer congreso de artesanos de Tlaquepaque. Si ustedes tienen la oportunidad, acompáñenlo y vean todo lo que se va a estar exponiendo allí. Vamos a cantar el jabalín en mi mayor, por favor. Ah, bueno, ya lo saben. Esme Mendoza dice, con gusto lo escucharé. ¿Podrían saludar a mi hija que cumplió 15 años el 4 de septiembre? Ah, pues muchas felicidades, pero ¿cómo se llama la señorita? Para mandarle un mensaje más personalizado. Pues muchas felicidades a la hija de Esme Mendoza por su cumpleaños. Ahrens Alv dice, lo oiré. Lalo Álvarez pone así manita de arriba. Y el señor Hermes Bacon dice, Dios salve a la reina. Excelente programa. Muchas felicidades a ambos. Pues muchas gracias a ustedes por escuchar este programa tan fuera de lo común. Bueno, pero mira, como la música hay buena y mala. Y qué bueno que nos dio libertad Sarita Valenzuela para probar de diferentes. Pues también somos rancheros, pero también hemos vivido en Nueva York, en París. Y también hemos ido a, bueno, a mí me costó mucho ver a los Rolling Stones. Porque en Londres quise ver, no hombre, había filas, pero cuadras. En Nueva York también, no, pero filas, filas. Y estaba joven, pero pues nunca me gustaron tanto esas colononas, esas filas. Para, no, ni para tomar cerveza Heineken en la fábrica. Le digo a mi amigo con el que hacía un dueto, oye, traemos dinero. ¿Qué estamos haciendo aquí? Eso fue en Holanda. Para una cervecita así Heineken en la fábrica. No, le digo, mejor nos compramos un six pack. Nos quitamos los huaraches y metemos los pies en los canales. Allá todo es canales, es bellísimo. Sí. Sirve que ven algunos museitos de Franz Halls, de Rembrandt. Pero qué tal que sí los vio aquí en la Ciudad de México. Aquí sí me tocó. Y no tuve que hacer fila por correo, compré mis boletos y vámonos. Y vámonos. Ah, muy bien. Toda una experiencia también. Bueno, pues vamos a seguir gozando de la música de Queen. Vamos a escuchar, señorita. Vamos a escuchar Under... Ay, ya se me movió aquí la lista. Sí, ya lo escuchamos y después... Under Pressures. Under Pressures. Bajo Presiones o Bajo Presión, me gusta más. Pues vamos a escuchar Fabiana y la Victrola. ¡Gracias! 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 Esto ya la del estribo y seguimos aquí en el rincón de una cabina. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Real life, is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see... I'm just a blue boy, I need no spirit. Because I'm easy come, easy go, little high, little low. Anywhere the wind blows, doesn't really matter to me. To me. Mama, just killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger, now he's dead. Mama, life had just begun, but now I've gone and thrown it all away. Mama, didn't mean to make you cry, if I'm not back again this time tomorrow. Carry on, carry on, nothing really matters. Too late, my time has come. Send shivers down my spine. Bodies aching all the time. Goodbye everybody. I've got to go. I've got to leave you all behind and face the truth. Mama, ooh, I don't wanna die. I sometimes wish I'd never been born at all. Mama, lovely man. Oh, inequality一下. Mama, miraami, baby. Mama, mira, home. Mama, mama, feeling good. Mama el Kilimanjaro Zoom. una cabina. Por hoy se cierra la cabina y los espero en la próxima emisión. Provecho y salud.